¿Te has preguntado alguna vez por qué las burbujas son redondas? Cuestión de eficiencia. En la naturaleza, todos los sistemas tienden a tener la menor energía posible. ¿Cómo se logra esto en las burbujas? Teniendo la menor superficie, es decir, estando lo menos estirada posible. El volumen de una burbuja está determinado por la cantidad de aire que tiene en su interior. Si comparamos un cubo, una pirámide y una esfera del mismo volumen, descubriremos que la superficie de la esfera siempre es menor. En la burbuja tenemos la máxima cantidad de aire con el mínimo de jabón. Este es el que permite que sean finas y transparentes.